y hasta estos momentos la concacaf no se ha pronunciado en relación a estos lamentables hechos que se presentaron en el estadio de los 49 de san francisco en santa clara antes incluso de que méxico fuera perdiendo aunque eso por supuesto es lo de menos ya que eventos como los que se presentaron en las tribunas de este lugar no se pueden permitir sin importar que una u otra selección vaya ganando los que se están investigando son las autoridades que están están realizando las diligencias necesarias para encontrar al responsable de esta situación para encontrar al agresor de un nombre y seguir ellos y con su trabajo mientras que de parte de la concacaf seguiremos esperando el pronunciamiento oficial más de 24 horas después de lo sucedido en santa clara uno de los hechos más deplorables que hemos visto en los últimos años el departamento de policía de santa clara ha informado que basándose en las declaraciones de testigos e imágenes del ocurrido los detectives descubrieron que la víctima fue atacada cerca de la zona de la clavícula superior con un cuchillo durante un altercado el sospechoso dicen huyó de la escena con esta información los detectives ya lo identificaron y a una persona más involucrada en este ataque dentro del informe describen al sospechoso como hispano adulto entre 25 y 35 años de pelo corto oscuro bigote delgado y barba delgada fue visto por última vez con una camiseta de fútbol de la selección mexicana de color verde además estaba con una femenina hispana de pelo oscuro y camiseta de fútbol similar en estos momentos se informaron la mujer también es una persona de interés el departamento de policía de santa clara está pidiendo la ayuda al público con esta investigación por si reconocen a cualquiera de los dos sospechosos informen a la policía y no intenten detenerlo todo esto a través de su página de facebook en donde además aparecen las fotografías de los dos sospechosos en lo que se refiere a lo deportivo la selección mexicana continúa su preparación rumbo a los cuartos de final de esta copa oro y para ello se mantienen en el área de california para viajar hasta el próximo jueves hasta dalas y así evitar los problemas de las altas temperaturas en la ciudad de jana aquellos elementos que fueron titulares en el partido frente a catar en el que cayeron uno por cero realizaron trabajo de gimnasio mientras que el resto del equipo incluidos los que entraron de cambio trabajaron con el cuerpo técnico para seguir afinando y detallando algunas cosas que deben mejorar de cara a la siguiente ronda de esta copa oro una ronda para la que el equipo mexicano todavía no tiene rival y es que aún deben de esperar el desenlace del resto de los grupos para saber contra qué selección tendrán que enfrentarse en los cuartos de final que se llevarán a cabo en el estadio h&t de arlington texas casa de los vaqueros de dalas para ese duelo de los cuartos de final lo sano tendrá que recuperar rápidamente a sus futbolistas en cuestión de lo psicológico después de la caída y el ridículo que hicieron frente a los catarís de igual manera también ya podrá contar con cesar montes quien habrá cumplido su suspensión tras la bronca que protagonizó frente a eeuu en la semifinal de la nation league méxico continúa su preparación de cara a esos cuartos de final con la obligación de mantenerse con vida de mantenerse firme en este torneo y demostrar mejoría después de lo sucedido en santa clara no no